No salgo tarde por la gran ciudad Buscando solo un poco de calidad Miradas raras me ven al pasar No quiero nada, solo más chapa Me gusta como lo hace, ella se suena allí Conozco muchas pero nadie lo había hecho así En el medio del club bailando yo la conocí Con mis amonios por la noche Yeah Mis amonios van por la noche 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 Saigo tarde por la gran ciudad Buscando solo un poco de candidad Mirada rara me viene al pasar No quiero nada, solo más champán Me gusta como lo hace, ella se suena allí Conozco muchas pero nadie lo había hecho así En el medio del club bailando yo la conocí Con mis sueños por la noche Me gusta como lo hace, ella se suena allí Con mis sueños por la noche Me gusta como lo hace, ella se suena allí Con mis sueños por la noche Me gusta como lo hace, ella se suena allí Con mis sueños por la noche Con mis sueños por la noche Me gusta como lo hace, ella se suena allí Con mis sueños por la noche Me gusta como lo hace, ella se suena allí Con mis sueños por la noche